¿Qué es el impacto del cambio climático? En promedio aquí en El Salvador llueve 1.860 milímetros de lluvia, mucho, tres veces más que en España. Y sin embargo, la perdemos casi todas. ¿Por qué la perdemos? Por lo deforestado que está en nuestro país, que es enormemente intervenido, y porque el agua que está en los ríos es un agua de muy mala calidad. Entonces no la aprovechamos, todas se pierden. El gran contaminador de este país son las aguas residenciales domésticas. Más o menos un 90% de las aguas negras, de las aguas residenciales domésticas, están conectados al alcantarillado. Y a su vez, el 100% del alcantarillado está conectado a unos colectores, a unos colectores que van directamente al río principal de la ciudad que es el río Salguate. Es muy fácil construir una planta de tratamiento para estas aguas residuales. De hecho, nosotros ya tenemos el diseño, tenían unos ingleses al país, ya tenemos el lugar a donde puede estar la planta de tratamiento. Lo que un país como este no tiene es dinero para construirla. Hay muchísimos intereses en torno a la privatización del agua. Es que aquí el agua, nosotros insistimos que el agua es un bien natural y que por lo tanto debe de ser pública. Pero actualmente no es así. El dueño del terreno, si dentro de su predio hay una fuente de agua, es su agua. Pero se lucran los que tienen capacidad de tener una cisterna o que tienen un camión para estar vendiendo el líquido. Entonces eso es una manipulación que beneficia desde todo punto de vista al sector privado. Y por eso es que se oponen a que haya un marco regulatorio. Porque va el agua embotellada, porque va el agua en los camiones cisterna y le sale carísimo a la población rural el no tener acceso al agua. Entonces la gente y los políticos ven el agua como un fin ideológico al final. En el caso de los que tienen, si no votan por mí les corto el agua. Y los que no tienen, si votan por mí, pues les llevo agua. Y esa es la canción de siempre en cada periodo electoral. Y eso es la canción de siempre.